Bienvenidos. Aprovechando que se acerca el Día de Canarias, nos gustaría realizar una serie de recomendaciones literarias de las muchas que contienen las bibliotecas públicas municipales. En primer lugar, nos gustaría comenzar con esta obra, titulada Duna de Más Palomas, Reserva Natural Especial. Es una obra muy didáctica, apenas tiene 16 páginas, escrita por Rubén Naranjo, con ilustraciones de Manolo Cardona. El interés de esta obra reside, para mí o por aquello por lo que la recomiendo, es porque nos contextualiza un poco lo que ha sido la historia del lugar, el entorno del faro, todo el valor paisajístico y geográfico de la zona y además nos da a conocer las diferentes especies marinas, de aves o terrestres que habitan el entorno. Entonces se nos vuelve un libro ideal, además con las ilustraciones, para ver con los más pequeños de la casa y poder visitar la yarca de más palomas y reconocer aquellas especies que nos podemos encontrar día sí, día también en el entorno. Así que hasta aquí va la primera recomendación, Duna de Más Palomas, Reserva Natural Especial de Rubén Naranjo y Manolo Cardona. Hasta la próxima.